Son áreas que se hacen llamar los internos que se dedicaban al microtráfico en el municipio del Espinal y municipios circunvecinos. Allí se realizaron varios allanamientos y se llevó a cabo 15 capturas. Y la otra banda delincuencial llamada los del sur o los famosos tachuelos que venían en esos redes de áreas que van de Espinal a Ibagué, de Espinal a Girardot, de Espinal a Plante, de Espinal a Guamu. Allí se hicieron tres allanamientos y fueron capturados tres bandidos de eso. Hoy el mensaje que le damos a la ciudadanía es que aquí la institucionalidad está unida y trabajando para garantizar la seguridad de todos los tolimenses y los que hoy delinquen. Como siempre lo hago, los invitamos a que dejen el delito y se dediquen a la legalidad porque de lo contrario los vamos a capturar y el peso de la ley y la sanción penal caerá sobre ello.